¿Qué es el esfuerzo de un equipo de trabajo intermultidisciplinario? Pero al mismo tiempo es esperanzador de que existen estos proyectos que el siglo XXI nos permite construir y deconstruir, donde nos permite sumarnos de una forma puntual a crear algo más allá de nosotros mismos. Las repercusiones y los alcances van más allá de cuántos artículos se hicieron, cuántos caracteres están dispuestos en la red. Hay sensibilidad, hay humanismo en todas esas potencias que implica la esperanza. Así es que todo cansancio, a veces el sinsabor o la falta de precisión nos permiten en realidad aprender a construir estas 50 horas de magia, pero de nuevo de conocimiento y un conocimiento que se comparte de una manera transparente, natural, sin protagonismo, sin esa idea que a veces se tiene de que soy yo el que lo genera y entonces lo protejo como si fuera mío. Eso nos ha enseñado, digamos, esta nueva realidad, este nuevo cambio de paradigma. Y en ese sentido y bajo estas múltiples perspectivas es sin duda una experiencia de éxito, editatón, sumaya 50 horas y esta relación que inicia completamente afianzada entre Fundación Carlos Slim y, por supuesto, Wikimedia y Wikimedia México. Pues esta residencia que, digamos, hemos aprendido, porque no hay el crear desde cero, tampoco creemos en que vamos a reinventar las cosas, simplemente estamos dispuestos a seguir construyendo una relación que al mismo tiempo está generando cuestiones tan positivas y que esta residencia que hemos logrado incorporar, como lo han hecho grandes instituciones públicas y no gubernamentales en el mundo, poderla traer a México seguramente devendrá en un mayor profesionalismo en cómo transparentamos internamente el conocimiento y al mismo tiempo, cómo lo compartimos con la comunidad. Cuando pensamos en Museo Sumaya, pensamos en ese museo del siglo XXI, un agente transformador de cambios sociales, donde incorporamos en estos análisis multi e interdisciplinarios a la comunidad y a las comunidades, no minimizando, por supuesto, a ninguno de los ciudadanos, no hablamos de minorías, sino con respeto incluir a ese abanico social. Bueno, pues para cada uno de ellos hay algo que está diciendo Museo Sumaya y hay algo que Museo Sumaya necesita que escuchar de cada una de estas múltiples latitudes. Así es que la relación seguramente crecerá, crecerá a mucho más, habrá seguramente nuevos editatones, siempre ya de manera pues interna. Me gusta pensar en cómo duplicamos estas horas y decir qué pasaría si hacemos 100 horas. Seguramente los esfuerzos serán todavía mayores y necesitaremos una infraestructura todavía mayor, pero no habrá que limitarnos, habrá que con libertad y responsabilidad poder construir esta realidad en el ámbito cultural que incide en todos los planos y toca fibras muy sensibles que están cambiando la manera de cómo presentamos el conocimiento. Y bajo esta dinámica, pues la relación, yo estoy cierto que podrá ser una residencia ya permanente de Wikimedia en Museo Sumaya y que pensando en este paraguas de Fundación Carlos Slim, no solamente trastoque al fondo artístico o el patrimonio cultural de la fundación, no nada más son pinturas, esculturas o fotografías o vestidos, sino también documentos, por ejemplo, el Centro de Estudios de Historia de México Carso, lo que hacemos en salud, lo que hacemos en tecnología, en educación, en deporte, de pronto esas áreas del ser humano, poderlas no solamente bordar fino desde adentro, sino también compartirlas con claridad, con transparencia y con esa crítica y autocrítica para que en realidad seamos y estemos conscientes no solamente de dónde estamos, sino cuál es el siguiente paso que con compromiso tendremos que dar juntos.